18 poblanos se encuentran en la lista de los aspirantes a ocupar el cargo de magistrados de los tribunales electorales a nivel local que el Senado de la República dio a conocer este miércoles. Entre ellos se encuentra Fernando Chevalier Roanova, quien se anotó de nueva cuenta para repetir en el cargo, toda vez que su periodo termine el 10 de diciembre. Lo hice por diferentes razones. La primera, porque de la convocatoria a los requisitos que esta exige, en ninguno tengo algún impedimento para poderlo satisfacer. Tengo perfecto cumplimiento con todos estos requisitos, fundamentalmente con el relativo a la experiencia específica en materia electoral. Aseguró que su aspiración es legítima y subrayó que no es una reelección, sino un nombramiento nuevo. Yo llegaría a una integración que ya existe, pero con un nombramiento nuevo, porque el que tengo FNC no existe en la modalidad de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, la modalidad de reelección o de ampliación de periodo. Señaló que confía en la decisión que tome la Junta de Gobierno del Senado de la República. Con imágenes de Miguel Sánchez, Cristóbal Lobato, Noticieros Televisa. La de La de La de La de La de La de